Este fue el trabajo del teatro en unión con las danzas Nueva Dimensión y con los niños que están en la cuarta de cantos tradicionales y a la vez poniendo Iniciación a la TV Torreo. ¿Les pareció el trabajo de estos niños? El profesor, 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 el profesor. ¿Les pareció el profesor para acá? Vamos, él es profesor de teatro, muy bueno, de verdad, profesor excelente. Entraba, de verdad que lo hicimos rapidísimo y para el tiempo que hicimos. Fernando, Fernando, gracias Fernando. Esperamos seguir trabajando y bueno, los niños vamos a tener otras presentaciones y estaremos en contacto para eso. Ok, Fernando, unas palabras. Bien, bueno, diría a todos, este trabajo que realizamos es un trabajo de integración, no es un trabajo de Fernando nada más, como ustedes vieron es un trabajo del profesor Pacheco, de los profesoradores, es un trabajo de todo el complejo cultural a la media que trabaja de forma integrada. No vemos las artes de una forma aislada, todas las artes están integradas y el teatro es precisamente la excusa para realizar la síntesis de todo este proceso. Bueno, un aplauso para los muchachos. A ver, todos los niños que estén en el mismo momento, los niños que les dirigimos a este acto, los grupos de foro, vengan. Adelante. Adelante todos. Los niños con un buen aplauso, son nuestros chavos, nuestras chavas, del Marcos Maldiví. Primer grupo de teatro, y este proyecto será caja a la poro de la Compañía Nacional de Teatro.